¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Yo estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Aquí estamos en el cuarto maldito, ahí está Chuck, un poco borrosillo, pero ahí anda, ¿ok? Ese no nos abandona en ningún momento. Así que el día de hoy, bueno, como ustedes saben, anda de moda una nueva serie de Netflix llamada El Estafador de Tinder o una cosa así. Si ya la vieron, comenten y si no, pues díganme qué onda. Pero ya me conocen y yo siempre tengo que sacar el lado paranormal, el lado del terror a todo. Hace mucho que no lo hacía. ¿Se acuerdan que antes sacaba series de terror por Netflix, Instagram, Facebook, Whatsapp, de todos lados? Así que esta vez le tocó a Tinder porque así es. Las personas raras no es lo único que te puedes topar en Tinder extraño. Así que yo les recomiendo que se traigan algo de comer aquí para escuchar esta historia y que se la piensen dos veces antes de salir con un chico o chica lindo porque pasan cosas muy raras. Así que, bueno, antes de comenzar, ya se sabe en la rutina de Chuck que él dice, no yo, dice él, que si no se suscriben a este canal les van a tocar una mala cita este 14 de febrero. Y si no tienen cita, una serie de malas citas por no haberse suscrito a este canal. Así que suscríbanse para que cada que yo suba video, pues YouTube los notifique. Recuerden que subo de 3 a 4 videos a la semana. De todos modos, si no te llega notificación, tú ven al canal y aquí va a haber videos nuevos. De todos modos, aquí te voy a dejar cómo tienes que tener la campanita de notificaciones para que cada que yo suba video, YouTube los notifique. Porque de repente me dicen que no llega. Es porque le tienen predeterminado. O sea, que unas sí llegan y otras no llegan. Así que aquí les dejo cómo tienen que tener la campanita. Y aquí les dejo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Y en todos lados estoy activa. Si quieren verme haciendo cosas más que aquí, me pueden seguir por allá también. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Adelante, vamos ya. Ok. Básicamente, esta es una historia que le pasó a un amigo. Ok. Entonces, este amigo, no crean que... Pues que cree mucho en lo sobrenatural, en lo paranormal. De hecho, de toda mi bola de amigos, nada más a él era al único que no le había pasado como nada paranormal. Entonces, pues realmente no creía nada. Estaba súper escéptico. Y pues ya saben, ¿no? El típico que de repente dicen de que hasta que no me pase algo a mí, es que voy a creer, pues sí, que todo esto existe. A todos los demás ya nos habían pasado cosas paranormales. Entonces, pues era así como que, pues bueno, o sea, pues qué podamos hacerle, ¿verdad? Pero, cuando nos contó esto que le pasó en Tinder, fue así como, ok. O sea, realmente nadie de nosotros que, pues sí, que nos gusta este rollo, ni él, el escéptico, pudimos darle una explicación a lo que pasó. Porque realmente es que estuvo, estuvo bastante extraño. Pero bueno, el caso es que este, este amigo era súper hábil en Tinder. O sea, salía a citas mucho, pues con la gente que encontraba en Tinder. Ya le sabía perfecto, ya le sabía, pues cómo filtrar gente. Ya sabía como quién sí, quién no, cómo darse cuenta, si era una persona real, si era un perfil fake. O sea, ya sabía absolutamente todo. Entonces, pues les digo, una de esas veces que estaba ahí, pues viendo con quién salir y cosas así. Digo, con una chica, ok. Le gustó, pues nada más de la foto, ok. Pues está, está linda, está muy bonita, pues la chica. Entonces, bueno, pues ya, empezaron a platicar un poquito. Y pues realmente es que esta chica le cayó muy bien a mi amigo. O sea, estaban platicando y pues sí le interesó. Y para que eso pase, está raro. Entonces, cuando a alguien le interesa así, así, bien a mi amigo, pues sí, como que quiere salir con ella y cosas así. Por lo cual, pues estando platicando, pues mi amigo le dice, oye, pues la verdad, pues me caíste muy bien. Y pues, pues sí, quiero conocerte más. ¿Qué te parece si salimos y nos vemos, vamos a un café o a lo que tú quieras? Y la chica le dice que sí. Aquí nada más él notaba algo raro y es que la chica era tímida, ok. O sea, yo también soy tímida. Muchas personas somos tímidas, somos introvertidos, ¿verdad? Pero esta chica era extremadamente. O sea, se iba un poquito más allá de lo que generalmente uno puede llegar a ser de tímido. O sea, sí era un nivel un poco más intenso de timidez, pero pues a mi amigo le había gustado. Entonces le dijo, pues sí, dijo así como que no, está linda, de todos modos me voy a animar. Y pues ya, o sea, en la plática ya agarra confianza y pues ya, se le quita un poco. Total, ya quedaron de verse un día. Entonces mi amigo va con esta chica, empiezan a platicar, que el café, que esto, que el otro. Realmente estuvieron horas ahí en la cita, estuvieron horas platicando. Y ahí pues se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común, que tenían muchos gustos en común también, que hacían cosas parecidas. Entonces esto hizo que a mi amigo pues le interesara más, pues sí, a esta niña. Y a esta niña pues también, o sea, como que, pues sí, ahí hicieron muy buena conexión. Bueno, entonces como les cuento, estuvieron varias horas ahí. Ya que, pues ya, ya era hora como que bueno, pues ya nos despedimos o qué onda, o sea, pues qué rollo. Bueno, pues esta chica le dice, pues algo, ¿no? Le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que yo me acabo de mudar de casa y esta casa está, pues está rara. O sea, siento, pues no sé, siento que hay una vibra bien rara. La verdad me da mucho miedo estar sola ahí en mi casa. Pues la verdad no quiero dormir sola. O sea, es una pesadilla estar viviendo en esa casa. No sé qué está pasando, no sé qué. Ahora, pues realmente mi amigo pensó que le estaba dando una indirecta, pues para ir a la otra base, vamos a ponerlo así. Y pues que era como el gancho, ¿no? De que sí, vente a mi casa porque me da miedo y pues ahí, ¿no? Y pues mi amigo obviamente le dijo, ay, no, pues sin problemas. Yo te acompaño, yo voy a tu casa, tú no te preocupes y pues yo me puedo quedar contigo. No pasa absolutamente nada. Y ella todavía le dijo así como, ah, ¿en serio? O sea, no pasa nada. ¿Sí te animas? No, sí, claro, a mí no, no, no. Pues sí, te acompaño, ¿cómo te voy a dejar sola? Entonces, pues vea, los dos se suben al coche de mi amigo y pues ya iban camino a la casa. La chica más o menos le iba diciendo, sí estaba un poquito alejada de la casa, pues sí, como de la ciudad normal. Pero pues nada muy grave. En el camino, pues la chica ya le aclara. Le dice, la verdad, o sea, no vamos a llegar a ninguna otra base. O sea, simplemente no quiero dormir sola. Real, no quiero estar sola en esa casa. O sea, ¿hay problema contigo por eso? Y mi amigo le dijo, no. Como les digo, pues realmente sí querían. O sea, pues sí, seguir platicando con ella, saliendo con ella. Entonces le dijo, no, no te preocupes. O sea, no, yo no pensé en eso nunca jamás. Este, pero sí te acompaño, sí me quedo. O sea, sin problemas, yo te acompaño. Y pues vemos qué onda, qué está pasando. A ver si qué. Sí, pues sí, puedo ayudarte en algo. Y pues la chica, no, pues muchas gracias, no sé qué. Total. Llegan a la casa. Y mi amigo nota que la casa, pues sí, está un poco rara. Está como muy vieja, los muebles muy viejos. Y pues no preguntó mucho porque pues se le hacía como mucha indiscreción. Como estarle preguntando de que, oye, ¿por qué tus muebles están tan viejos? O ¿por qué te mudaste a esta casa tan vieja? O sea, pues ahora sí que cada quien a sus posibilidades. Y pues bueno, o sea, ahora sí que ese no era asunto de él. Entonces, pues bueno, pues ya llegan ahí. Solamente tenía pues un cuarto con una cama. Entonces, ahí estaban los dos. ¿Ok? Los dos durmieron en la misma cama. Pero les digo, o sea, todo normal. Entonces, pues ya, se quedan dormidos. Dice mi amigo que realmente, pues sí, les digo, la casa estaba vieja. Pero así como vibras raras o algo así. Pues por lo menos él no sintió. Y les digo, aparte, tengan en cuenta que él era muy escéptico. Entonces, pues fue así como de que ahí está nomás exagerando. O le dan miedo simplemente, pero pues ya no está pasando nada. Son ideas de ella. Ya estaban dormidos. Llega la madrugada. Y mi amigo cuenta que pues le dieron ganas de ir al baño. Entonces, tenía que salir del cuarto e ir al final del pasillo porque ahí era donde estaba el baño. Entonces, va al baño. Nada más estaban ellos dos. Ni siquiera cerró la puerta. Nada. O sea, todo normal. Va al baño. Y cuando va saliendo, cuando voltea lo que es el resto de la casa, dice que ve una figura así como grande, oscura, viéndolo así fijamente. Entonces, pues él se extrañó porque pues les digo, nada más están ellos dos y obviamente pensó que era su amiga. Entonces, le habla por su nombre y la figura no se mueve. O sea, nada más se quedó así como... Sí, pues no, no respondió. Le vuelve a llamar por su nombre y nada. Entonces, al contrario de que, ah, conteste de que a lo mejor era su amiga, ¿no? Se levantó, lo que sea. O sea, en vez de contestar lo que sea, como que iba al contrario. O sea, si tenía que venir hacia el frente de que, ay, ¿dónde estabas? Me asusté o lo que sea. Más bien se dio la vuelta y se fue. Entonces, pues mi amigo se quedó así de, ¿qué onda? O sea, no era ni la estatura de su amiga, ni la complexión, ni nada. O sea, y aparte, la casa no estaba tan oscura como para que no se viera si era su amiga o no. Pero Real pensó que sí era su amiga. Entonces, lo que hace es ir al cuarto rápido y se da cuenta que en la misma cama donde estaban los dos dormidos, pues la chica ya no estaba. O sea, desaparecida. Y les digo, o sea, tenía que pasar, o sea, o mínimo escuchar algo de que se levantó o algo, pues no había escuchado nada y la chava no estaba. Entonces, baja a la cocina, va al baño, la busca en la sala comedor. O sea, la casa no era gigante, pero pues tampoco como para que alguien se desapareciera de la nada, ¿verdad? La llama, busca su celular, la llama, pues nada. Como si de verdad no existiera. El celular ya ni timbraba de que sí estuviera entrando la llamada. Y la llamaba y la llamaba, prendió las luces, pues la chica no estaba. Obviamente, pues él se alteró, se friqueó, o sea, se asustó mucho. Agarró sus dos, tres cosas que llevaba y se fue. O sea, dijo, ya basta, yo no sé aquí qué onda. Todavía en el camino le estuvo llame y llame, bueno, tratando de llamarla, porque pues les digo, no entraba la llamada ya. La llamaba y la llamaba para decirle que se había ido, porque no la había encontrado, que dónde estaba, si se había ido. Pues no, o sea, nunca, nunca, nunca volvió a contestar. Entonces ya llega a su casa y pues ya, así como que, ok, no sé qué pasó, pero es de madrugada. Al día siguiente, pues ya nos cuenta todo el rollo y le decimos, a ver, pues háblale por Tinder, o sea, pues quién sabe. Cuando se mete a Tinder se da cuenta que su perfil no existía. La conversación como si él hubiera estado hablando solo. Se veía una conversación, pero no se veía lo que le estaban contestando. Él se veía contestándole a alguien, pero no se veía qué le estaba diciendo la otra persona. Le digo, el perfil borrado. Luego ayudamos a buscarla por otras redes sociales, pues nada, no había nada. Le llamamos de otros números a ver si contestaba, nada. Entonces le dijimos, pues vamos a la casa, o sea, para ver si todo está bien o, pues sí, ¿verdad? Porque estaba muy raro que si ella decía y decía que tenía mucho miedo, que no quería dormir sola, que esto que el otro, de repente desapareció y pues ya no le hablaba para nada, ni mínimo nada, si no te preocupes, o sea, fui a la tienda o una cosa así, ¿verdad? Fueron a la casa, pues la casa cerrada, como si nadie viviera ahí, así. Entonces, ya que vimos todo esto, ya que realmente no podíamos darle una explicación a qué fregados había pasado, pues uno de mis amigos le dijo así como, a mí se me hace que saliste con un fantasma. Se lo dijo como de bromita, pero realmente, ya que nos pusimos a pensar, fue así como, oye, sí. O sea, tal vez tuviste a un ente y ese ente realmente, pues era la persona que vivía en esa casa, por eso la viste vieja, como olvidada, abandonada, lo que sea, y pues fue lo que viste. Simplemente, pues ya lo viste como en otra forma o yo no sé. Entonces, esa figura, pues realmente era con quien estaba, pero pues, ¿saben? O sea, no sé. Pero ya no, la chica se desapareció como si nunca hubiera vivido y ya no quiso investigarle más, porque cada que hablamos de eso, cada que nos acordamos, como que sí le da miedo. O sea, a partir de aquí sí creyó en lo sobrenatural, porque es que esta experiencia de verdad no la pudimos clasificar en ningún lado, más que sobrenatural. Y lo que dijo mi amigo en broma, realmente yo creo que sí fue lo que le pasó. O sea, hay muchas historias de gente que habla, que convive, que esto, que lo otro, con alguna persona que ya murió sin que supieran que ya había muerto. Y cuando le comentan que ya murió es así como, wow, espérame, o sea, acabo de estar con ella, acabo de hablar con esta persona. Entonces, pero es como, pues sí, la persona sigue haciendo su vida porque a lo mejor todavía no sabe que murió, todavía no sabe esto que lo otro, entonces son varias explicaciones que nos llevan a la conclusión de que mi amigo realmente estuvo conviviendo con una persona que ya había fallecido. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, fantasmitas, cabe aclarar que esta historia es de Reddit. Reddit, simplemente para darle, ya saben, el toque, tengo que contarla mejor en primera persona para que se entienda mejor, para que todo, la narración salga mejor, pues. Y bueno, espero que les haya gustado esta historia. Díganme en los comentarios si ustedes opinan igual si fue un fantasma o qué pasó. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besotes y pues nos vemos después. Bye. Chau. 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 Chau.